Corte de energía para los Llanos y el Oeste Provincial. El próximo domingo 5 de agosto se interrumpirá el servicio de energía eléctrica. El horario estará comprendido entre las 7.30 y las 14.30. La paralización incluye a los departamentos Chamical, General Belgrano, Ortiz de Ocampo, San Martín, Ángel Vicente Peñalosa, Rosario Vera Peñalosa, Facundo Quiroga, Chilecito, Famatina y Castro Barros. En Chilecito, incluida Nonogasta, se podría llegar a producir un microcorte entre las 12.30 y las 13. Ente único de control de las privatizaciones. Gobierno del Pueblo de La Rioja.